Hola chicos. Bienvenidos a mi canal la verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. La noticia emocionante de que Jalil Ibrahim Zeyhan también ha dado un paso hacia la paternidad ha causado sensación entre sus seguidores y admiradores. El talentoso actor turco compartió la feliz revelación en sus redes sociales, compartiendo la alegría de convertirse en padre por primera vez. Es con gran emoción y felicidad que comparto esta noticia con todos ustedes, ahora también soy un padre. Anunció Jalil Ibrahim con entusiasmo. Este nuevo capítulo en mi vida me llena de alegría y gratitud, y estoy ansioso por embarcarme en esta hermosa aventura junto a mi familia. Las felicitaciones y los mensajes de apoyo han inundado las redes sociales, con los fans expresando su alegría, y buenos deseos para Jalil Ibrahim y su familia. La noticia ha sido recibida con entusiasmo y afecto, ya que la paternidad marca un nuevo y emocionante capítulo en la vida del querido actor. La revelación de Jalil Ibrahim sobre su paternidad ha agregado un nuevo aspecto a su vida personal, mostrando una faceta más profunda y significativa de su persona. Los fans esperan ansiosamente ver cómo esta nueva experiencia influirá en su vida, y en su carrera profesional en el futuro. Desde nuestra revista, extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a Jalil Ibrahim Zeyan por este hermoso momento en su vida. Que la paternidad le traiga una abundancia de amor, alegría y gratitud, y que cada día junto a su nueva familia esté lleno de momentos inolvidables y preciosos. Felicidades al orgulloso nuevo padre. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.